Ya muchachos, muy buenas tardes. El día de hoy ya vamos a dar inicio al tema del contenido de estática. En primera instancia vamos a ver hasta vectores, ¿ya? Y dos formas de operar estos vectores, ¿ya? Con eso vamos a terminar. Pero recordando la clase de ayer, se recuerda que hice como un resumen rapidito de todo lo que íbamos a ver en este primer certamen. Entonces aparecía una serie de elementos mineros, de equipos mineros específicos, que tienen elementos mecánicos, los cuales nos van a acompañar y los vamos a tratar de todos nuestros ejercicios para estar apuntando a aquellos, ¿ya? Para darle un énfasis más de aplicación a estos conceptos que vamos a estar viendo durante este semestre. Obviamente se va a dar cuenta que muchos, muchos ejercicios son más físicos, ¿ya? Son temas físicos, ¿ya? Pero poco a poco se van a ir transformando en estáticas. Y posteriormente a eso, algo como de elementos mecánicos y, obviamente, la resistencia de materiales. Obviamente ya me presenté, el video de ayer ya está en el sistema, ¿ya? Y de inmediato pasaba entonces a presentar las temáticas que nos corresponden el día de hoy. Yo trato de hacer un viaje por diferentes equipos mineros, ¿ya? Sobre todo de la parte de carril y transporte. Obviamente, no porque no estén acá, ¿ya? Equipos de conminución, equipos mineros, ¿ya? Disculpen, de flotación, de molienda, ¿ya? O más metalúrgico, no significa que no se analicen desde el punto de vista de la resistencia de materiales. Todos esos equipos mecánicos sí o sí se analizan y se diseñan con un fin de que no vayan a fallar y que el diseño que vamos a desarrollar y posteriormente a la fabricación no vamos a tener después un accidente que pueda conllevar un problema operacional, un problema de seguridad, etc. Entonces, en esta primera sesión, yo de todas maneras espero que tengamos un lenguaje asociado a algunos conceptos que vamos a utilizar constantemente como por ejemplo HP, que es la potencia en alguna etapa de nuestro estudio. Vamos a calcular la potencia con un fin de saber cuánta fuerza es capaz de generar un motor con equipotencia. Eso ya tendríamos que estar viendo como en la semana 12, 14, APP. Todo lo que nosotros podemos apreciar acá de este camión de alto tonelaje Comaxu 830 que es un camión que trabaja con corriente continua, disculpen, corriente alterna, el DC es corriente continua, este es AC. Al interior tiene un motor de combustión interna, ese motor mueve el alternador que transforma la energía mecánica, energía eléctrica. En este gabinete que está acá se va regulando la frecuencia, por ejemplo, para llevar esa intensidad eléctrica a los motores de tracción ya más filtrada, ya más regulada y estos motores de tracción que están al interior de estos neumáticos, al interior de estos neumáticos hay un pequeño motor, no, no, hay un motor eléctrico, tanto en esta rueda como en la que está al lado de ella, y esto hace mover de alguna manera el equipo. Pero el equipo en sí tiene muchos elementos que nosotros tenemos que estar estudiando constantemente, específicamente en caso de que se quiera mejorar el diseño, por ejemplo, si nosotros vemos que a esta escalonita le falta un perno acá, le falta un pasador por acá, existe una gran posibilidad de que cuando alguien se suba, esto se pueda ir abajo. ¿Por qué? Porque se diseñó con el fin de que tenían que haber tres pernos para resistir a dos personas máximas que pueden subir aquí, por ejemplo. Y si falta un perno, significa que está con una posibilidad de un serio accidente. Entonces ahí nosotros vamos a analizar ya cómo el esfuerzo de corte, que nosotros lo vamos a designar como tau, que va a ser igual a una fuerza dividido por un área, cómo ese esfuerzo de corte va a afectar a un pasador, al otro pasador. También vamos a ver elementos que van a estar sometidos a un esfuerzo, a un esfuerzo de tensión, o sea, íbamos a hablar de sigma, que va a ser igual a una fuerza partido por un área. Profesor, la fórmula esta se parece en sí, son idénticas, excepción que a esta se le agrega una S porque se habla de el área de corte. Los conceptos son diferentes o sí. Uno está sometido a la tracción, a una fuerza normal de tracción o de compresión, que es esta que está acá, y otra que está sometida a un esfuerzo de corte. Bueno muchachos, nosotros para llegar a trabajar con el tau y trabajar con el sigma, necesitamos pasar por varias etapas, como por ejemplo, calcular la fuerza que llega a alguno de estos elementos. Cómo este trabajador que va subiendo acá, este trabajador que va subiendo acá, distribuye, se distribuye el peso de este trabajador en este punto y en este punto. ¿Cómo ocurre eso? Si el trabajador está acá arriba, ¿quién resiste más? ¿Este punto o este punto? Si el trabajador está acá abajo, ¿quién tiene que tener una redacción más alta? ¿Existe la capacidad de que esta escalerita pueda soportar seis personas? ¿Cuál será la carga máxima que podrá soportar esos cálculos? Entonces, esas dudas que tenemos hoy día, las vamos a ir respondiendo a medida que vamos a ir avanzando. ¿Ok? Acá tenemos, obviamente, un camión un poco más potente, con 200 HP más que el anterior, un 930, y aquí uno podría decir, ya, a ver, ¿qué más podemos analizar acá, profesor? Bueno, si se observa, este camión va cargado, lleva ahí un cierto mineral, y en algún momento va a llegar a botadero, o a la parte del chancador, y va a tener que levantar su tolva, para que todo el material caiga, y por lo mismo, aquí, este equipo, cerca, más o menos como de este punto, tiene un pivote, aquí, que va a haber un pasador, que va a estar instalado ahí, ¿con qué fin está ese pasador ahí? Por el fin de que esta tolva, tenga el juego de ir para allá, y tenga el juego de devolverse, sentido horario, y sentido antihorario, levanto la tolva, o bajo la tolva, pero ojo, esa tolva, por sí sola, es muy pesada, y además de eso, usted subele toda esa carga, o sea, hay una carga, y un peso propio de la tolva, que hay que vencer, bueno, ¿quién la tiene que vencer? acá, un cilindro, un cilindro de levante, un cilindro, cilindro, hidráulico, ¿ya? Este cilindro hidráulico genera, interiormente, una presión hidráulica tan alta, y esta presión, esta presión, se la entrega, a diferentes paredes, dentro del cilindro, que empieza a empujar un émbolo, que empieza a actuar, sobre un área, y eso va a generar, una cierta fuerza, entonces, si yo conozco la presión, y conozco el área, yo voy a decir, ah, voy a conocer la fuerza, con, que está empujando, ¿ya? este, este elemento, ¿ya? ¿Con qué fuerza, está saliendo el émbolo? Bueno, con la fuerza requerida, para, poder lograr, vencer, estos dos pesos, estos dos doble B, que están acá, doble B de la tolva, y doble B de la carga, ¿ya? Esa es la fuerza, que tiene que generar, este cilindro hidráulico, ¿podemos calcular eso nosotros? Sí, lo vamos a poder hacer, ¿ya? Y esto lo vamos a poder desarrollar, en una próxima semana, ¿ya? No tan alejado, ya lo vamos a poder hacer, prontamente, ¿ya? Acá tenemos otro equipo, mucho más potente, 3.500 HP, ¿ya? Un 960, estos se trataron de manejar, de forma remota, y casi, autómata, ¿ya? Y, y no cumplió, no se pudo, y volvieron a la operación manual, ¿ya? Creo que en RT, lo trataron de, de desarrollar, o en Minera Gavi, una de las dos, ¿ya? Lo mismo, es muy parecido, el diseño, ¿ya? Las cargas son diferentes, pero si usted ya tiene la concepción, de cómo se calculó, anteriormente, el ejercicio de la tolva, este no va a variar, ¿ya? La mecánica, para resolver, ese ejercicio, no varía, ¿ok? Importante, que le digo siempre a mi alumno, ustedes van a ver un ejercicio en 2D, van a ver con mucha información, ¿ya? Con mucha información de distancia, ¿ya? De pesos, de carga, ¿ya? La doble de la carga, el doble de la tolva, etcétera. Toda esa información la necesitamos para resolver, los ejercicios, ¿ya? Los necesitamos. Y otra cosa, que yo siempre le digo a mis alumnos, ¿ya? Que usted aquí va a tener que tener una ventaja competitiva, comparativa, frente a otras personas, que usted va a poder, va a tener que ver triángulos donde los demás mortales no lo ven. ¿Por qué hago esa referencia? Porque acá, usted necesita superar la carga, ¿ya? Que habíamos dicho, el doble de la carga, el doble B de la tolva, ¿ya? Acá tienen el pivote. Aquí es donde va a jugar su tolva yendo para allá o devolviéndose para acá. Sentido antihorario o sentido horario. ¿En contra de las manecillas del reloj o a favor de las manecillas del reloj? Sentido antihorario o sentido horario. Ahí está la tolva. Muchachos, ese puntito que está acá, que es nuestro pasador, que es nuestro pasador, ¿ya? tiene que ser un pasador, ¿ya? Que tenga una muy buena resistencia al corte, ¿ya? Así sabe bien. ¿Por qué? Porque va a estar soportando mucha carga, ¿ya? Y por lo mismo, si seleccionamos un buen material, pero quizás con un poco dimensionamiento, por ejemplo, con un diámetro muy pequeño, se tendería a fracturar de inmediato. ¿Ya? Entonces, hay que tener obviamente ojo ahí en los cálculos y poner atención a este detalle. ¿Ya? Y por lo mismo, tenemos que calcular cuál es la fuerza que está actuando en este pasador. ¿Ya? Pero también tengo que calcular cuál es la fuerza que necesito generar acá este cilindro hidráulico. ¿Cuál es la fuerza que tiene que generar ese cilindro hidráulico para poder levantar la tolva? Entonces, ahí nos vamos a acordar de algo que dije ayer. Cuando tengamos este ejercicio, usted va a decir, ah, profe, yo puedo hacer una sumatoria de fuerza en X igual a cero, ¿sí? ¿Puedo hacer una sumatoria de fuerza en Y igual a cero? También, ¿qué puede hacer una sumatoria de momentos en un punto específico igual a cero? También. Ahí tiene tres ecuaciones que puede desarrollar a su diagrama de cuerpo libre. Profesor, ¿cómo a su diagrama de cuerpo libre? Sí, usted va a hacer un diagrama de cuerpo libre no de todo el equipo, sino que solamente de la tolva. Usted va a sacar la tolva y lo va a analizar independiente de toda la otra estructura. Así lo vamos a resolver. Pero ahora podemos observar acá que este vector, este vector que acabo de dibujar acá, no está en el eje Y completamente. Tampoco está en el eje X, es más, podría decir que tiene un poquito del eje X y más del eje Y, pero tiene de las dos componentes. Entonces, este vector no solo lo vamos a tener que descomponer en matemáticas, que trabajaban con el seno, el coseno, también se lo enseñaron de forma de fracciones. Y por lo mismo, aquí va donde yo le digo, usted va a tener que tener la capacidad de ver triangulitos donde las demás personas lo ven triángulo. Aquí se aprecia un triángulo que en primera instancia no se reconoce obviamente aquí. Triángulo ahí. Aquí, justamente aquí va a estar el ángulo de 90 grados. Y por lo mismo necesito distancias para saber, ah, tengo un triángulo, después yo lo voy a sacar este triángulo y lo voy a dibujar acá, por ejemplo. Voy a dibujar al lado y voy a decir, mira, este triángulo, este triángulo lo voy a dibujar acá. Este triángulo tiene una altura H y tiene un largo D. Y ahí yo puedo obtener ese ángulo, ese ángulo, esa hipotenusa, etc. Pero así vamos a tener que resolver los problemas. Y eso de inmediato le debería llamar la atención para decir, o sea, voy a tener que hacer harto trabajo asociado a trigonometría sobre todo el primer certamen y el segundo en mucha trigonometría. Aquí usted todavía, si usted tiene la duda todavía, profesor, sabe que siempre me confundo entre el seno y coseno. Si llega a tener esa duda empezando el semestre, yo le diría estudie eso, solamente estudie trigonometría por mientras, estas primeras dos semanas, estudie trigonometría solamente. Luego se enfoca en la estática y en lo que yo voy a ir enseñando, porque si no tiene esa base le va a costar mucho. Por lo mismo, ahí tiene una ventaja porque vamos a tener dos semanas de clase y después viene un receso. Ahí, si usted dice, no, yo sé que voy a celebrar el 18, etc., pero veo un problema en mi aprendizaje y me veo con dudas en lo que es trigonometría, voy a repasar algunas cositas durante este receso para que no le vaya a afectar la reprobación en esta asignatura, obviamente. Acá vemos el equipo con una vista frontal y tenemos nuestro equipo por la parte trasera. También siempre conociendo dimensiones, siempre en información en el sistema internacional, información de la distancia y de la unidad en el sistema inglés. Tenemos siempre que estar pensando que voy a tener información en el sistema internacional, o en el sistema inglés. Sistema inglés de longitud, pulgadas, pie, yardas, en el sistema internacional asociado a la longitud, metros, milímetros, ¿ok? así que esa información también recuérdela, la vamos a utilizar, si tiene duda obviamente, yo estoy aquí para ayudarle a su aprendizaje y poder hacerle alguna duda que pueda tener en algún temita que quizá es más de tiempo pasado que debió haber manejado, pero la idea es que termine esta asignatura con esos temas ya muy claros. Y ahí con toda la confianza estimadas y estimados, ningún problema es que tenga que explicarle una, dos veces, así que ojo, ahí pregúntenos, quede con la duda. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un bulldozer, la empresa Lieber, está en la oruga, aquí tengo un cilindro hidráulico, ¿cómo esa carga, esta carga que está empujando gracias al motor que tiene, que genera un torque, que genera una potencia, cómo esa potencia y ese torque se pasa a esta oruga para poder avanzar en el terreno y estar empujando el material, cómo ese material genera una reacción en esta hoja que le pasa esa fuerza a este elemento, este elemento, ¿cuál es la sección transversal que debería tener este elemento para que no se fracturase? porque yo no puedo pensar en que esto va a ser una sección transversal de 2 milímetros por 4 milímetros, siendo que estoy empujando con tanta fuerza, eso me llevaría a la fractura de inmediato de mi equipo, un daño irreversible, por ende, hay que hacer los cálculos primero para poder fabricar después, nosotros vamos a hacer algo como más de conocimiento de esto, por lo mismo vamos a tomar un diseño, vamos a ver un sistema y vamos a decir se elaboró de buena o de mala manera, pero también tengo un segundo que me avisó que se grabó en la clase anterior, ahora sí no veía nada, entonces siempre vamos a tener diferentes tipos de ejercicio, quizá a un grupo yo le pida que me entregue el valor de este elemento, al otro grupo me entregue el valor de la resistencia, del esfuerzo de este elemento, a otro le voy a pedir que me entregue la fuerza que genera ese cilindro hidráulico, etc. Entonces muchachos, siempre que nosotros tengamos un ejercicio real, lo vamos a llevar a un plano para decir el profe nos dijo que en este caso tenemos un bulldozer que está empujando cierto material, ese material le entrega una reacción, o sea, nosotros con el bulldozer estamos generando una acción, pero el terreno, el cerro, nos entrega una reacción, nosotros jugamos con esa información, con la acción y reacción, y ese mismo juego que le estoy comentando pasa entonces a una reacción interna a ese pasador, una reacción interna a ese pasador, una reacción interna a ese pasador, ese pasador le va a entregar esa fuerza o le va a decir oye, para poder mover este material esta carga para poder empujar esa carga tú me tienes que entregar a lo menos tanta fuerza para poder empujar y no quebrarme y este elemento por lo menos este elemento tiene que tener una sección transversal de 28 de 280 milímetros cuadrados la fuerza que tiene que generar este cilindro hidráulico tiene que ser igual a todo eso lo vamos a ir descubriendo si conozco la fuerza que tiene que generar yo podría saber entonces cuál es la presión interna y el área interna que debería tener ese cilindro hidráulico y así muchachos dependiendo si estamos trabajando con una hoja semi-1 con una hoja 1 con el calificador etcétera usted va a tener que tener esos conocimientos claros para poder hacer estos diseños ojo muchachos acá por ejemplo ahí 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 el otro punto que no se ve que está por allá son articulaciones que constantemente a medida que trabaja el equipo están moviéndose para allá para acá por ende en esa articulación yo voy a poner un pasador ese pasador va a estar constantemente soportando esfuerzos de corte constantemente va a estar asociado a soportar esfuerzos de corte y por lo mismo tenemos que calcular qué fuerzas de corte tiene que soportar para saber cuál es el diámetro de mi pasador que tengo que tener y por lo mismo como este pasador va a ser tan utilizado con tantos movimientos nosotros como diseño los mecánicos van a tener que decir ah aquí van a tener que haber algunos puntos de lubricación porque si no lubrico esto va a generarse mucha temperatura se van a desgastar los componentes pueden haber microsoldaduras y ahí perdimos el equipo entonces usted como minero se va a dar cuenta que a usted probablemente lo van a mandar a hacer muchas actividades de lubricación y va a tener que ir a lubricar ciertos puntos de su máquina porque hoy en día las empresas están trabajando con el mantenimiento autónomo en donde el operador es el primero en realizar actividades de mantenimiento más simple y una actividad más simple es lubricar ciertos puntos del equipo obviamente la tecnología también ha avanzado y hay sistemas de lubricación pero estos sistemas de lubricación quieran ser o no igual hay que estarlos revisando por ejemplo tengo que revisar el estanque de aceite tengo que ver por la mirilla tengo que ver si tengo que rellenar con aceite si tengo que rellenar con grasa entonces siempre va a haber un trabajo que usted va a tener que estar ahí atento y haciendo referencia a eso aquí por ejemplo usted tiene un punto que lubricar un punto que lubricar haciendo referencia a eso ahí para que estén pensando desde ya porque ustedes están en segundo año están en segundo año el próximo año la mayoría de ustedes ya está finalizando su carrera pero antes de finalizar su carrera la universidad le dice oye tienes que presentar tu trabajo entonces ahí para que ya estén pensando porque en un año más usted tiene que terminar todas sus asignaturas y además le van a pedir su tema de trabajo de título su trabajo es el documento final entonces si alguien ya tiene contacto con familiares su papá su hermano su tío o amigo o alguna vez hizo una práctica en una empresa usted ya debería estar pensando ah mira con lo que me está diciendo el profe de este tema de lubricación me acuerdo que cuando hice la práctica estos viejos con suerte compraban un tarrito de grasa cada seis meses pero uno pasaba por el lado de los equipos y se veían que estaban todos agripados las mangueras ya reventadas etcétera entonces ahí usted ya dice ah puedo generar un tema de trabajo de tipo por ejemplo yo este año este año a ver déme dos segundos este año por ejemplo acá tengo un alumno que está de minería que está haciendo un trabajo de título en una pala mecánica que lo guíen tengo creo que dos mantenedores y un minero que están haciendo un trabajo de título en equipo de transporte así que pueden hacer esos temas si a usted obviamente le llama la atención es importante que desde ya empieza a buscar esa información y no el próximo año su jefe de carrera le diga ya muchachos según el calendario académico usted tiene que inscribir la asignatura hasta el 30 de marzo y esa información se la está indicando el 12 de marzo tiene tres semanas más menos ya para la inscripción de su tema y usted va a decir oh qué hago dónde busco qué invento empieza a correr en círculo así que para que no corra en círculo o no se haga bolita piénselo desde ya qué tema le gustaría empezar a estudiar y así habla desde ya con algunos profesores que tiene este semestre conmigo con Luis no sé quién más le está haciendo clases este semestre pero imagino que Luis debe estar haciéndole alguna asignatura y ya ahí alguien me dijo quién más no puede repetir que se me fue el internet ah señorita Ailén Ailén sí Ailén estaba hablando de que el próximo semestre iniciando el semestre usted tiene la asignatura de trabajo de título tiene que hacer la inscripción de su tema de trabajo de título y la inscripción es tiene plazo hasta el 2 de abril viernes 2 de abril y a usted le están entregando esa información el 14 de marzo o sea tiene como dos o tres semanitas y si usted no preparó nada antes de esa fecha va a sentirse agobiada porque no y eso le decía durante que va a empezar a dar vueltas se va a hacer bolitas se va a poner a llorar y ¿por qué? porque en ningún momento usted dijo oye ¿qué hago de trabajo de título? entonces desde hoy día ya que le estoy indicando esto desde ya piense en algunos temas de trabajo de título hable con Luis que probablemente Luis puede darle algún tema asociado a la parte metalúrgica no sé si quien más le está haciendo clases este semestre Marcelo que ve la parte más minera yo que también los puedo ayudar en la parte más de por ejemplo de planes de mantenimiento preventivo a equipos mineros a equipos metalúrgicos igual que a un alumno que estaba haciendo fortificaciones en una mina de Quintay al Jonathan y muchachos cuando tenga algún alumno que tenga alumnos que están en proceso de titulación me comprometo me comprometo en enviarle una invitación a esa defensa porque las defensas son públicas y a mí me encanta que mi alumno cuando tengo que presentar presenten con público lo único obviamente que les voy a pedir ahí el respeto a su compañero que lleguen puntualmente que dejen sus micrófonos en silencio y pueden estar presenciando una defensa online por ejemplo me viene prontamente la 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 Fernanda Monasterio con el Tomás González que hicieron un proyecto de uso de agua de mar para el exibiar entonces a ellos se lo le hago la invitación a ustedes y así participan y desde ya ven cómo se hace una defensa no van a ver la parte del desarrollo del informe pero ahí eso ya también les podemos ir ayudando ¿ok? entonces para volver a resistencia de materiales por ejemplo alguien les comentaba que un centro el centro de gravedad de un equipo usted siempre tiene que prever de que ese centro de gravedad se encuentre entre estas dos pruebas porque si el centro de gravedad se va hacia acá significa que este equipo tomó una roca lo sobrecargó ¿ya? se puso en la posición más alejada aquí puso el balde ¿ya? y sobrecargó el equipo ¿ya? sobrecargó le dijeron oye viejo la máxima carga que tiene este equipo son 50 toneladas y el viejo quiere ganarse el bono al final de mes por ende dijo no démosle el doble nomás si estas cuestiones resisten 100 toneladas de una ¿ya? y este centro de gravedad ¿ya? ¿qué va a pasar con este centro de gravedad? obviamente se va a venir hacia acá pudiendo llegar y sobrepasar la rueda por ejemplo llega acá pasadito la rueda a la izquierda el equipo va a solito se va a levantar esta rueda se va a levantar el equipo se va a venir hacia adelante y se va a volcar ¿ya? otro tema que a lo mejor usted dice profes no sé por qué ocurrió el accidente si nosotros sobrecargamos el equipo pero nos nos encargamos de calcular de qué quedara aquí un poquito más acá el centro de gravedad quedó aquí antes de la posición de la rueda ya le voy a decir yo entonces ¿por qué se dio vuelta? no sé me va a decir usted era imposible ojo usted venía con movimiento y frenó sí entonces existió también una fuerza que se da también por esta inercia del freno del movimiento que usted detuvo e hizo que obviamente se se volcara piénselo como cuando se sube al metro ¿ya? y se para se sostiene de la barrita ¿ya? y cuando comienza a avanzar el metro la aceleración empieza a aumentar y ahí usted siente esa fuerza o sea siente esa aceleración recuerde que la fuerza es igual a la masa por la aceleración a la masa por la aceleración y puede ser una aceleración como una desaceleración cuando el metro frena y frena de golpe usted sale volando ¿ya? o esa micro que uno tomaba para para Valparaíso o por la avenida España y sobre todo a alta hora de la noche que nadie los detiene imagínese una frenada de ese de ese de esa micro usted salía volando sobre todo los que no venían en muy buen estado ¿ya? entonces ojo ahí yo tengo que preocuparme de ese centro de gravedad para que no exista este problema de volcamiento ¿ya? también puede haber un volcamiento contrario alguien dice no vamos a sobrecargar acá ¿ya? para poner mucha carga de un contrapeso para así poder levantar más carga ¿ya? como queremos levantar 100 toneladas y no 50 vamos a poner aquí un sobrepeso más grande ojo el centro de gravedad se te va a ir para acá y cuando esté vacío este equipo ¿qué puede pasar? y si está sobre sobre todo si va en un plano inclinado se te va a volcar ¿ya? entonces uno tiene que analizar y por ejemplo para los ya que están tan famosos los camiones ¿ya? pero por ejemplo para los camiones de combustible hay normativas internacionales que te dice cuál es el mínimo del centro de gravedad que tiene que estar entre los neumáticos y además entre el piso ¿no? para que en caso de que ellos cuando tomen una curva no se vayan a volcar mientras más abajo esté el centro de gravedad mucho mejor para el tema de volcadura obviamente ¿no? eh volviendo al tema de volcadura otro tema importante es qué es lo que vamos a transportar qué es lo que vamos a levantar ¿ya? y teniendo ese conocimiento yo puedo desarrollar alguna mejora o puedo comprar un equipo A o B o C porque si yo quiero comprar un equipo ¿ya? y lo voy a usar para carbón coque por ejemplo ¿ya? el carbón coque es bastante baja su densidad es de 0,5 toneladas por metro cuadrado cúbico disculpe cúbico 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 está hablando de de densidad eh densidad kilógramos partido por metro cúbico ¿no? es una masa por un volumen eh y un día yo llego y le digo no lo voy a cambiar y ahora va a trabajar con arena mojada ¿ya? las condiciones son diferentes ¿ya? en más de una tonelada ¿ya? en más de una tonelada dividido metro cúbico la diferencia entre el coque y la arena mojada entonces puede que ese cambio produzca una volcadura de esto cualquier cambio de los materiales con que voy a trabajar tengo que hacer un estudio previo para ver el comportamiento que va a tener mi equipo ¿ya? estos muchachos si usted lo ve usted lo hace desde que tiene quizá un año que su padre o su madre ¿ya? lo llevaba a una plaza ¿ya? y en esa y en esa plaza había un balancín ¿ya? ese balancín eh estaba empotrado disculpe estaba articulado justamente aquí en la mitad tenía una especie de fierrito y con abrazadera se conectaba ese fierrito ¿ya? y usted tenía para acá un metro y medio de largo ¿ya? y para acá tenía un metro y medio de largo ¿ya? el más grande jugó y jugaba a que esto quedara totalmente horizontal ¿ya? o esto es una balanza muchachos esto es una balanza voy a hacer el pesaje de algún elemento de unos gramitos de algo ¿ya? y para ver cuando llego a esta cantidad de gramitos es cuando se equilibra esta balanza ¿ya? por ejemplo acá cuando era un bebé usted jugaba aquí y jugaba con su amigo su amiga ¿ya? ahí ¿quién fue ese? con un primo ¿ya? y aquí usted tenía una masa ¿ya? de 50 kilogramos y su amigo amiga tenía una masa de 50 kilogramos ¿ya? si los dos se ponían ahí esto quedaba horizontal pero extrañamente esto no va a quedar horizontal sino que esto se va a ir hacia acá con un sentido antihorario anti las manecillas del reloj acá un giro antihorario ¿ya? en contra de las manecillas del reloj y ahí uno se pregunta ¿pero por qué ocurre esto si los dos pesan lo mismo? porque usted aquí ¿ya? usted se puso con una distancia a este pivote de 1,5 metros en cambio su amigo o amiga ¿ya? está a 1,30 metros de este punto de pivote por lo mismo usted está generando un mayor momento que su amigo o amiga usted está generando un mayor momento y no influenciado por la masa ni por la carga que está generando usted sino que por la distancia y eso mismo pasa por ejemplo cuando usted quiera sacar un perno atrapado de neumático usted ¿qué hace? la llave de torque o esta llave de cru ¿ya? y empieza a generar una fuerza ¿ya? para soltar el perno pero está tan agripado ¿ya? está tan agripado este perno que es imposible sacarlo con esa fuerza y usted necesita urgente sacar ese neumático porque ya se cae la noche no está en una muy buena población ¿ya? y dice no tengo que reparar esto ¿qué haría? ¿ya? si usted toma la llave ¿ya? y imposible que se ponga a hacer ejercicio para sacar más brazos muscular y generar más fuerza no le va a servir en tan pocos segundos así que eso está afuera usted va a seguir generando la misma fuerza usted lo que va a hacer va a buscar por ahí una tubería y va a alargar este brazo y brazo el mango que tiene como llave ¿ya? entonces usted tenía una llave más o menos de este porte de este largo aquí ponía el punto donde iba a estar el dadito conectado con la tuerca que estaba soltando aquí estaba el largo de su llave y usted tomó un tubito y lo alargó aquí y no se ve aquí ¿ya? ahora alargó al doble este brazo y usted con la misma fuerza no va a cambiar la fuerza más o menos va a ser hasta menos fuerza porque ya está cansado ¿no? y ahora lo va a soltar mágicamente ¿qué hizo ahí? aumentó el brazo aumentó la distancia y mantuvo la misma fuerza y logró sacar ese perno y lo sacó porque realmente usted lo que hizo ahí que generó mayor momento mayor torque no es que el perno dijo ah ya lo ha insistido tanto este viejito que hoy día me voy a soltar ahora me voy a soltar no usted está generando un momento mucho mayor entonces si esto fuese así esto quedaría así y este viejito quedaría ahí arriba para volver a su estado horizontal este viejito ¿qué tendría que hacer? irse cada vez más atrás para tratar de generar esta fuerza lo más alejado y así equilibrar tanto la masa como la distancia ¿no? y eso usted lo vive siempre se va a dar cuenta que una gran cantidad de ejercicios que vamos a ir desarrollando acá son temas cotidianos que usted ve un móvil que ve equilibrado es porque se equilibraron de tanto la traslación como la rotación tal como se le indica el día de ayer acá por ejemplo me detengo específicamente para mostrarle esta figurita y esta figurita nos indica siempre donde está el centro de gravedad así si en el escrito de un enunciado no nos dicen nada donde está el centro de gravedad pero hay una figura como esta el profe nos dijo que esto significa que ahí está ubicado el centro de gravedad es más va a haber un ejercicio en donde va a estar una cosita así casi como ese yin-chan el profe dijo que eso es la señal del centro de gravedad es más me están dando una distancia aquí m esa es la distancia de ese punto al centro de gravedad perfecto por eso dije esa figurita ah ojo aquí está diseñado para que el centro de gravedad del equipo la máquina lo que va a cargar aquí esta carga que está ahí si viene alguien y dice ah ja ja se sube ay que divertido voy a jugar y después viene otro amigo se sube arriba ven ah ja ja ¿qué está haciendo? está aumentando está aumentando el peso pero además está llevando este centro de gravedad cada vez más acá y al llevar este centro de gravedad más alejado de esta rueda y de esta rueda usted está generando la posibilidad de que ocurra un vuelco eso es lo que ocurre por eso cuando ha visto yo creo una serie de videos en donde estos equipos se dan vueltas sobre todo cuando va con una velocidad con una velocidad constante o sea la aceleración igual a cero pero cuando se detiene y quiere frenar esa aceleración o desaceleración aumenta y genera esta otra fuerza que genera esta volcán porque si el centro de gravedad está acá de esta máquina no de la carga de la máquina la fuerza va a afectar ahí esa fuerza de freno se lo vamos a ir explicando más adelante para que lo tenga más considerado profe dígame entonces el dibujito que está ahí donde está ese círculo blanco y negro es el centro de gravedad de la carga exactamente este es el centro de gravedad que debe tener la carga aquí debería estar ubicada la carga pero el equipo también tiene un centro de gravedad un centro de gravedad si eso eso también quería preguntarle entonces el equipo el centro de gravedad sería entre las dos ruedas ¿cierto? siempre esperemos que esté ahí ya gracias si ese centro de gravedad del equipo no está entre las dos ruedas tenga lo claro que este equipo ya se dio vuelo ¿ya? sí entonces la simbología significa centro de gravedad exactamente exactamente este dibujito así esto significa que aquí está ubicado o ubicado el centro de gravedad de algún elemento ¿ya? de alguna viga de algún equipo ¿no? centro de gravedad ¿y eso del estado con carga cambiaría? no porque este está acá este aquí este está diseñado para una carga y esa carga tiene que estar justamente acá por eso ya te dice no aquí siempre tiene que usar este tipo de carga esta cantidad de palos máximos no se permite más y con eso yo le aseguro que el centro de gravedad siempre va a estar acá si usted utiliza este equipo para la carga siempre va a estar acá el centro de gravedad a excepción de lo que yo le decía anteriormente que alguien venga y se suba y después diga oye ¿por qué no terminamos el trabajo más rápido y ponemos en vez de una pongamos dos cargas encima que te queda malizado mal estabilizado y obviamente eso hace que su centro de gravedad de inmediato se mueva y ahí ocurre el accidente el centro de gravedad no es estático se va moviendo a medida que yo vaya sobrecargando mi equipo ¿ok? gracias por sus preguntas acá tenemos por ejemplo un elemento que va a ser de mucho análisis por ejemplo aquí los pasadores los pasadores los pasadores los pasadores la articulación consulta sobre la fuerza que tiene que generar ese cilindro hidráulico todo eso lo vamos a ir viendo un ejercicio clásico de una pala mecánica en donde yo le voy a preguntar cuál es la fuerza que está generando este cilindro hidráulico para levantar una carga X tendríamos que comenzar haciendo un despiece de todos los componentes constituyentes de este brazo de esta pala y ahí vamos a ir analizando la fuerza externa la fuerza interna la reacción interna paso a paso pero lo importante de esto es que quiero que ustedes tengan claro a dónde queremos llegar queremos llegar a resolver este tipo de conocer que un equipo cuando lo exijo con una carga hay muchos elementos que se empiezan a solicitar esfuerzo y si no están bien diseñados puede ocurrir un accidente y usted entender que si estamos haciendo este trabajo existe la posibilidad de que haya una volcadura y por lo mismo nadie tiene que estar en la línea de fuego que esto se pueda caer obviamente también vamos a ver cómo es el comportamiento interno de una viga frente a cargas el concepto y asociado sobre los mismos cables acá por ejemplo tenemos un jumbo que se encuentra se utiliza en el teniente este está en el teniente este creo que estaba en el regimiento del toro que es una área del teniente ahí viene a su actividad de mantenimiento semanal por ejemplo actividades de mantenimiento lubricación lubricación infección de estos elementos verificar el estanque de combustible de aceite de grasa de lubricante etcétera son actividades muchas de ellas de sola infección o de rellenar pero que son vitales para el manejo de estos equipos y el buen uso de estos equipos por ejemplo si yo no me preocupo de lo que pasa acá y el estado de estos elementos voy a perderlo y no va a cumplir su vida útil van a tener que ser desechados antes de su vida útil también lo que pasa con estos elementos y por lo mismo voy a decir mira este equipo está cargado ¿cómo afecta esta carga a este pasador? ¿cómo afecta esta carga a este elemento que se le llama el dog bond? así que muchos de nuestros ejercicios apuntan hacia allá ahí tenemos la pala vamos a hacer un ejercicio que les voy a explicar más adelante que nosotros tenemos un equipo en 3D un equipo real y mediante el desarrollo del análisis en 2D vamos a poder generar esta solución de cuál es la fuerza que tiene que generar este cilindro hidráulico para que esta pala frontal pueda atacar este mineral aquí un equipo una pala también eléctrica en este caso por acá aquí por ejemplo está todo el sistema de lubricación que tiene la pala sistema automático de lubricación aquí están los temas de seguridad contra incendio etc ahí tiene una pala asociada como retroexcavadora y como pala frontal esta es de mucho mayor envergadura que esta una de 8000 esta una 5500 y aquí como les digo tengo alumnos generando algunos trabajos de título asociados a la mantención de aquello imaginen que esta superestructura tiene que girar y al girar obviamente se desarrolla que la parte de los bastidores de la ruga que está acá abajo está la superestructura sobre ella y aquí están ¿quién soporta todo eso? mire uno, dos dos pasadores por el otro lado hay dos más por este otro lado hay dos más dos más pero esos pasadores soportan todo esto entonces ese pasador tiene que tener un diámetro bastante grande y además tiene que ser de un material bastante resistente porque yo puedo tener así un material pero si fuese de madera bueno se cortaría de inmediato también podría tener el mejor material del mundo pero si fuese de dos milímetros de diámetro ese pasador se cortaría de inmediato entonces tengo que hacer todo ese cálculo asociado tanto al tipo de material y a la sección transversal que tiene que tener mi material para poder cumplir con el tema de los diseños aquí nuevamente la PC8000 actuando trabajando y como les comenté llevándolo a un ejercicio en 2D acá se aprecia el ejercicio que lo vamos a desarrollar en una ocho semanas BP ocho semanas estaremos ya realizando este tipo de ejercicio y por fin podemos decir que vamos a comenzar con el análisis y el desarrollo de la actividad que nos va a acompañar de aquí a futuro entonces vamos a ver en primer lugar los vectores y para describir cualquier fuerza para escribir cualquier fuerza que actúa sobre algún elemento algún elemento estructural algún componente mecánico siempre que describamos una fuerza vamos a tener que especificar la fuerza especificando la magnitud de la fuerza y su dirección siempre que yo hable de un vector siempre tengo que indicar entonces la magnitud y la dirección cuando hablemos de un escalar solamente magnitud y un tema que vamos a hacer presente yo por ejemplo si indico esto si yo le indico esto A D R yo aquí le estoy hablando de por ejemplo AX BI yo le estoy hablando de escalares los escalares tienen solamente magnitud pero cuando yo me refiera a vectores yo voy a hacer esta sombrita ahí ahí o ahí estos para mí son vectores estos para mí son vectores ojo le hago una sombrita en los libros de física usted veía que desarrollaban esto o esto y así ellos describían que estaban hablando de un vector siempre hacían esas flechitas ya en los libros de mecánica no se utiliza mucho esta por si acaso no se utiliza no es muy utilizado estas flechitas para describir vectores se utilizan en ennegrecer la letra que yo quiero indicar que es vector por si acaso para que lo recuerde entonces durante nuestro semestre vamos a utilizar muchas cantidades que van a tener tanto dirección como magnitud por ejemplo una fuerza yo puedo decir mire el vector fuerza es el siguiente ah vector fuerza profe entonces te va a tener que tener magnitud y dirección exacto por ejemplo 280 y tongo más 400 j tongo profesor ¿qué fue lo que hizo? ¿qué es el y tongo j tongo y tongo es un versor o un vector unitario que me indica una dirección la magnitud de ese versor es igual a 1 pero este muchacho este y tongo me indica a mí una dirección en este caso el y tongo siempre va a estar asociado al eje x un cambio cuando hablemos de j tongo va a estar asociado al eje i ¿ok? y si ocurriese que tenemos que trabajar en 3D va a aparecer el k tongo que está asociado al eje z ¿ya? o sea si yo describo un vector con una magnitud y un versor pero puedo tener la suma de dos versores en el mismo vector 280 y tongo más 400 j tongo ¿ah? ¿puedo obtener la magnitud de esto? correcto se puede hacer no lo vamos a hacer hoy día pero si la próxima semana ¿ah? para describir la posición de un avión respecto a un aeropuerto se debe especificar la distancia y la dirección obvio si yo estoy acá en la torre de control ¿ah? aquí va a estar la torre de control y aquí anda volando ¿ah? el avión ¿ah? yo no puedo decir ¡ah! el avión está a 8 kilómetros del aeropuerto ya ¡ojo! está hacia el sur hacia el norte hacia el oeste al este ¿qué me importa a mí? ¿está hacia 8 kilómetros? no pues si el viento es un viento norte-sur ¡ah! entonces ahí veo la dificultad de solamente entregar información de distancia ¿ah? porque si yo mantengo tanto la distancia como la dirección puedo asegurarme de cómo va a ser el aterrizaje de este elemento ¿ah? entonces en muchas situaciones nosotros vamos a necesitar la distancia y la dirección y finalmente vamos a estudiar operaciones con vectores y la descomposición de vectores muy importante eso yo puedo tener un vector un vector A que voy a decir bueno lo voy a descomponer en un A sub X A como tiene le iba a ser sombrita A sub X como va hacia el eje X lo acompaño con el hitongo ah pero también profesor usted tiene que descomponerlo en el eje Y bueno lo descomponemos en el eje Y sería A sub I J y ahí vamos a ver que vamos a utilizar mucho la descomposición de vectores para resolver una serie de ejercicios ya la próxima sesión la próxima sesión probablemente vamos a tener nuestro primer control perfecto ¿sí? el J el J tongo se refería a la distancia no el hitongo asocia exactamente a la dirección dirección eje X y el J tongo dirección eje Y si fuese menos hitongo sería una dirección hacia los eje X pero negativo si fuese menos J sería hacia los Y negativo ¿ok? y ahí y ahí ya nos tenemos que siempre acostumbrar a desarrollar estos ejes de referencia en donde vamos a tener nuestro eje X nuestro eje Y pero profesor también va a tener menos X correcto y menos Y y recuerden lo que vio en trigonometría por ahí en algún minuto de su vida los cuadrantes también es muy importante el cuadrante 1 el cuadrante 2 el cuadrante 3 cuadrante 3 y el cuadrante 4 aquí tanto el eje X como el eje Y son positivos acá en cambio el eje X es negativo y el eje Y es positivo acá el eje X es negativo y el eje Y es negativo y acá el eje X es positivo y el eje Y es negativo ¿para qué me sirve eso profesor? por ejemplo le va a servir cuando tengamos que ver las coordenadas de algún vector ¿ya? necesitamos tener las coordenadas de los diferentes vectores entonces corramos esta parte la cantidad física que puede ser descrita por un número real se denomina escalar y tal como se lo indiqué yo al escalar lo voy a indicar así o así masa esa es la masa ¿por qué no? la masa tiene que generarle esa flechita o tiene que hacerle la sombra para nada porque la masa es un escalar no es un vector como el tiempo es un escalar no es un vector entonces una cantidad física que puede ser descrita por el número real se denomina escalar el tiempo es una cantidad escalar así como la masa podemos decir que un automóvil tiene una masa de 1200 kilogramos en cambio si yo digo el peso el peso ya es un vector ya asocia que usted está indicando que va hacia el centro de la tierra entonces nosotros tenemos dos formas para resolver los ejercicios metodologías dos técnicas para resolver suma vectorial bidimensional en 2D por ejemplo tengo que sumar el vector A más el vector B es una suma vectorial profesor siempre se suman dos vectores normal puedo pensar en sumar 3 4 y el resultado y el resultado va a ser un nuevo vector R que le vamos a llamar un nuevo vector R asociando a un vector resultante ¿ok? entonces vamos a hacer los dos tipos las dos metodologías para resolver suma de vectores ¿ya? mediante construcción triangular y regla el paralelogramo ya lo vamos a desarrollar en la otra página y lo que vamos a hacer va a ser U más V y el resultado ya lo sabemos R a resultante ¿ok? entonces ojo mira si está el vector U con esa magnitud o en esa dirección el vector V tiene esta magnitud y tiene una dirección hacia el eje X ¿ok? este no tiene componente en el eje Y este tiene componente en el eje Y y en el eje X pero eso lo vamos a ver la próxima semana esa descomposición hoy día vamos a resolver lo siguiente vamos a sumar U más V igual a R primero mediante construcción triangular para poder resolver esto tengo que tener en primer lugar mi vector que en este caso es mi vector U se recuerda que el vector U iba hacia arriba y en diagonal tenía las dos componentes y tengo que tener también mi vector V que era más largo que U pero tenía solamente una dirección el vector lo voy a dejar abajo vector U bueno vamos a hacerlo en primer lugar por construcción triangular luego por la regla del paralelogramo independiente si hago de una forma o de la otra siempre usted comience con esto usted lo hace más yo lo hice muy no me quedo un tanto chueco pero usted lo va a hacer más derechito ahí ¿qué es eso? ah profesor ya sé lo que hizo ahí usted su eje de referencia el eje X y el eje Y muy bien está atento construcción triangular lo primero es siempre siempre es decir voy a partir del origen de mi X igual a 0 y igual a 0 ¿ok? el origen primero veo que es lo que me están pidiendo sumar primero U U entonces tomo acá y llevo mi vector llevo mi vector justamente ahí al origen llevé mi vector al origen ¿ok? ok 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 ¿por qué? porque la suma comenzaba con U luego me dice usted inició su vector U y terminó su vector U ese es el largo del vector U y esa es la dirección del vector U ahora usted tiene que sumar el vector U V el vector U bueno ¿qué vamos a hacer ahí? tomamos el vector U y lo llevamos justamente donde terminó su vector U ahí terminó y ahí inicia su vector U ¿ok? donde inició donde inició ¿dónde inició el vector U justamente donde terminó el vector U profesor si aquí usted hubiese tenido más el vector W primero tendríamos que conocer el vector W por ejemplo el vector W era así no eso no así ese W ¿qué tendríamos que haber hecho? bueno lo mismo tomamos este vector W y lo trasladamos justamente donde terminó el vector V ¿ya? y dejamos ahí ¿ok? ese punto final de la suma del último vector es uno de los puntos más importantes porque ahí vamos a trazar un nuevo vector que lo vamos a hacer a continuación una vez que borre esto que hice aquí porque eso no estaba dentro de lo que se estaba solicitando bueno ahora que tenemos el vector U y el vector V yo inicio mi nuevo vector que va a ser mi vector resultante que va a nacer justamente en el origen justamente en el origen y va a terminar donde terminó el último vector de la sumatoria ¿ya? en este caso tenía dos vectores U más V y termina justamente donde termina el vector V ¿ya? y a eso le llamo construcción triangular que lo vamos a utilizar por ejemplo cuando desarrollemos ejercicio en 3D se utiliza bastante la construcción triangular y aquí le damos un nombre ¿qué nombre? el vector resultante ¿ya? el vector resultante tiene una nueva magnitud que la magnitud la voy a tener que calcular de forma trigonométrica porque yo no puedo decir que ah mira me dieron la magnitud de U que era 100 y me dieron la magnitud de V que era 200 entonces R la magnitud de R claramente 300 obvio para nada esto solamente se daría si V y U estuviesen en la misma línea ¿ya? ahí puedo decir esto pero para nada ¿ya? y me gustaría me decir ¿cómo se resuelve? la próxima semana lo vamos a ver ahora quiero enseñarle más o menos los procedimientos y a la próxima semana vamos a tener que resolver por ejemplo la obtención de ese ángulo teta ¿ya? que me va a decir a mí entonces que esto tiene una magnitud ¿ya? y tiene ¿ya? un ángulo específico y hay que calcular tanto la magnitud como la dirección ¿no? lo bueno que ya sabemos cómo se desarrolla la construcción triangular ¿ya? siempre un vector más otro vector me da el resultante ¿puedo tener otro vector más? correcto puede tener otro vector más sin ningún problema borremos esto y borremos ¿no siempre específicamente tienen que ser triángulos ¿verdad? ¿o sí? sí nos van a quedar siempre triángulos aunque se agregue otro vector más sí porque después por ejemplo yo me voy a quedar por ejemplo ahí 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 yo lo que voy a estar buscando en definitiva va a ser este este vector el vector R ese vector R y para lograr eso probablemente voy a buscar aquí una descomposición para tener este triangulito y más fácil llegar a la obtención mediante ese triangulito ¿ok? entonces ya conocimos cómo se resolvía la construcción triangular ahora veamos la regla regla del paralelogramo volvemos a desarrollar exactamente lo mismo el vector U el vector U aquí tengo el vector U vuelvo a desarrollar el vector V V y ahora me pregunto nuevamente U más V pero ahora me dicen ojo que es con la regla del paralelogramo ah ok entonces ¿cómo se comienza eso? nuevamente con tu eje de referencia y ahora toma más importancia este origen porque todos los vectores que vamos a obtener van a nacer de ese origen por lo mismo el primer vector que es el vector U lo tengo que llevar al origen ahí y el segundo vector adivinen tengo que llevarlo también al origen ahí y ahora ya puedo resolver esta regla del paralelogramo ¿qué tengo que hacer una vez que ya haya puesto los dos vectores en el origen? tengo que trazar tengo que trazar dos líneas y esas líneas van a ser paralelas una al vector U y otra al vector V por ejemplo aquí voy a trazar una línea que sea paralela a este vector U ahí esta línea la voy a llamar L1 L1 es paralelo a la proyección del vector U totalmente paralelo pero no la voy a dejar ahí sino que la voy a tener que mover ¿y a dónde la voy a mover? no ahí sino que la voy a trasladar hasta aquí y eso profesor ¿hasta dónde? hasta donde termina este vector V ahí ahí lo dejé y obviamente arrastro este término posteriormente a eso genero otra línea este no ya este otra línea ahora una línea que sea paralela pero ahora el vector V el vector V está en el eje X por ende esa línea realmente es paralela al eje X y le damos el nombre además recuerde que esta era L no recuerdo nada porque no me había dicho este es L2 L2 y vamos a llevar vamos a llevar nuestra línea L2 no acá sino que aquí justamente donde termina el vector U donde está la flechita del vector U y además llevamos obviamente este que realmente tiene que estar aquí ¿qué hicimos con eso? logramos encontrar un punto muy importante que es la intersección de L1 y L2 y ahora tal como le indiqué anteriormente en la regla del paralelogramo siempre los vectores tanto los vectores que estoy sumando como el resultante salen del origen entonces aquí sale un vector del origen y llega hasta acá y ahí muchachos y señores y señoritas hemos encontrado el vector resultante y ahora para obtener eso tenemos que conocer los ángulos ¿ya? y esa tarea que quien le estoy explicando ahí lo vamos a desarrollar la próxima clase ¿ya? para resolver más o menos estos valores ¿ya? para obtener el valor de R ¿ok? pero hoy día ya conoce esta metodología después obviamente tengo que conocer por ejemplo el valor de U no sé me dice 2 metros y tongo menos 3,5 metros y el vector V ¿ya? eh ahora quedo otra vez 4 y tongo más 5 j tongo eh ¿cuál será el resultado de esa suma? ¿ya? bueno eso vamos a desarrollar pero ya más que algo físico lo vamos a ir desarrollando con valores de fuerza de tensión de los cables etc ¿cómo se ve afectado este ganchito con esa fuerza? ¿cuál es la fuerza real que se está aplicando a este gancho? y por lo mismo necesitamos saber la ley del seno y la ley del coseno ¿ya? no de memoria pero sí que sepa cuándo utilizarla tenga esa rapidez ¿ya? eh déjenme la hora tengo una duda si estamos ya a tiempo o me pasé o no me acuerdo hasta qué hora era parece que hasta las 5 5 si mal no recuerdo a ver si alguien eh hasta las 5 10 profe hasta las 5 10 si profe ya genial entonces nos quedan 5 hoy no les di a este paralelo no di ese 5 minutos de descanso para la próxima sesión ¿ya? eh recuérdeme que vamos tomando un break ¿ya? eh de una clase a de un cada 40 45 minutos eh darnos ese periodo de descanso ¿ya? y no esto ya lo vemos la próxima semana hoy día ya que nos tomamos esos 5 minutitos de descanso eh por el día dejamos la clase hasta acá voy a detener